Así, Combo Veracruz, feliz cumpleaños Gaby. ¡Que suene la música amigos! No haces nada, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Que falle y fallaste, la culpa de los dos Por querer selarme, yo al convencer la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito de tu amor Porque soy yo quien acepta el honor El que siempre se humilla, el que pide perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte, siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra me vas a perder Dios ante tus caprichos yo no voy a ceder Si me quedas callada, hoy me vas a perder Si me falle y fallaste, la culpa es de los dos Y el amor que haría entre ti y yo Si me falle y fallaste, la culpa es de los dos Por querer selarme, yo al convencer la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito de tu amor Porque soy yo quien acepta el honor El que siempre se humilla, te pide perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte, siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Ya volvemos con No Pierdas el Dinero